Progreso En medio de la expectación de los artesanos y comerciantes de Progreso debido a que esta semana se espera el arribo de cuatro barcos hoy la semana inició un poco floja con una regular afluencia y la llegada del crucero Carnival El Echo el crucero que llegó procedente de Mobile, Alabama con 2.700 pasajeros atracó desde temprano alrededor de las 9 de la mañana con decenas de turistas que comenzaron a bajar al puerto para disfrutar de las playas progreseñas la zona que tuvo más afluencia de visitantes fue la playa de Ladios donde numerosos Spring Breakers participaron en concursos y juegos disfrutando de alimentos y bebidas que les ofrecieron en el establecimiento aunque no fue una jornada muy buena en opinión de algunos comerciantes el turismo aprovechó los servicios de masaje en la playa donde los locales lucieron llenos uno de los negocios que más visitantes tuvo fue el de Marinas Massage donde numerosos extranjeros pagaron 25 dólares por su masaje relajante de una hora o 15 dólares por media hora otras familias disfrutaron de un paseo por el puerto por los restaurantes, el mercado y la zona del centro para esta semana se espera la llegada de otros tres barcos el miércoles 14 llega el Carnival Train con 3.000 pasajeros el jueves 15 arriba el crucero de lujo alemán Dutchland con 500 pasajeros y el viernes 16 arriba el Carnival Magic con 3.500 turistas con imágenes de Oscar Pérez y edición de Miguel Duarte Progreso Progreso